Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine. De nuevo arrancamos con el último programa de la semana, eso sí, hablando de los conciertos del ciclo Correa de Araujo. El próximo concierto se celebra este mismo domingo y desde aquí les vamos a contar todos los detalles. Además, repasamos la programación de verano de la Villa de Cuellar, que arranca hoy y bailamos. También vamos a tener más música al ritmo del pasacalles tradicional de Folk Segovia, que tuvo lugar ayer por la tarde. Todo esto y mucho más después de contarles que ya tienen desde hoy, aquí lo tengo, recién salido, la nueva edición del Día de Segovia. Está ya en los kioscos, junto con la revista 10 minutos por tan solo 2,20. Ya saben que lo pueden encontrar desde hoy mismo en sus puntos de venta habituales. Se habla, entre otros temas, nuestros compañeros del Día de Segovia tratan la visita de la reina Leticia a la granja junto a las parejas de los mandatarios de la OTAN. Ya saben que lo pueden encontrar en sus kioscos por tan solo 2,20 junto a la revista 10 minutos. Un anuncio y seguimos. ¡Gracias! Bueno, pues ahora sí, seguimos. Este domingo 3 de julio continúa la programación del ciclo Correa de Araujo. Es un ciclo de conciertos de órgano organizado por la Asociación de Amigos del Órgano de Segovia. Vamos a conocer más detalles. Lo hacemos de la mano de Daniel Cardiel. Él es organista y miembro de esta asociación. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y le acompaña también Miguel Conde, trompetista. Miguel, buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, pues continúa el ciclo, Daniel. Continúa el ciclo. Este ciclo importantísimo que se hace en esta ciudad, en esta preciosa ciudad, donde el patrimonio cultural de tanto instrumentos como incluso de músicos es increíble. O sea, tenemos instrumentos del siglo XVIII con un altísimo valor patrimonial. El ciclo, vamos, ayuda a organistas a seguir sus carreras. Traemos no solo organistas nacionales, sino también es un ciclo de carácter internacional. Y se desarrolla principalmente en tres centros muy importantes que todo segoviano conoce en esta ciudad, como la Catedral de Segovia, la Concisla, el Convento de Santa Isabel. Entonces, es un ciclo que promueve este instrumento, como ya he comentado, un alto valor. Y nada, sobre todo gracias a la participación de socios, también del ayuntamiento, pero que al final es muy importante que este tipo de instrumentos sigan en actividad, porque al final, siendo tan antiguos, su desuso, como puede ser el caso de San Millán, pues promoca que se estropeen, pierdan su uso. Entonces, es muy importante que este ciclo siga adelante, sobre todo eso, para traer música a la ciudad de gran valor. Además, creo, Daniel, que tenemos verdaderas joyas, ¿no?, en cuanto al órgano se refiere aquí en Sagovia. Sí, tenemos verdaderas joyas, como pueden ser los órganos de la familia Echevarría, que en comparación puede ser con los famosos extradivarios de los violines. Por ejemplo, la Catedral son ambos, el principio del siglo XVIII y final del mismo siglo. Son órganos de auténtico valor, ya no solo por su impresión estética o de presencia, sino también por su sonoridad. Es una sonoridad totalmente brillante y magnífica de escuchar. Fíjate que yo te iba a preguntar, has empezado precisamente por donde quería ir, que es sobre el órgano, ¿no? ¿Es un instrumento poco común o, como decías, que en algunos casos se está perdiendo, ¿no?, se está quedando en desuso. Es un órgano que, los órganos son instrumentos, sobre todo que al final son muy complejos de forma interna, tienen muchos mecanismos, están asociados mucho desde todos los siglos al uso de la liturgia. Entonces al final también en todos los pueblos había un órgano, pero al final la gente sabe de los pueblos, también pierde, ha perdido un poco ese tirón que tenía el órgano, pero es un instrumento que es magnífico y sobre todo por la cuestión de que hasta la revolución industrial era lo más complejo que podía hacer el ser humano y es muy importante que se conserven porque son auténticas joyas tanto musicales como de ingeniería. ¿Qué particularidades tienen, por meternos un poquito más y conocer, ya que estáis aquí, estos minutos? Por ejemplo, los órganos que se trabajan en este ciclo son órganos ibéricos, que tienen características muy importantes, como por ejemplo puede ser la... lo primero que se ve en una fachada de un órgano es la trompetería horizontal, son unas trompetas muy brillantes, muy penetrantes, que se escuchan, vamos, entran directos al oído. Por ejemplo, son instrumentos mucho más cortos de teclado que un piano, incluso pueden tener varios teclados, como en el caso de la catedral, un órgano tiene un teclado, pero el otro tiene tres teclados, hay también un pequeño teclado para los pies que se llama pedalero, en este caso pisas, en este tipo de órgano, y sobre todo lo que más hay importancia de este órgano es que los teclados son partidos, es decir, que a lo mejor en otros órganos, por ejemplo, de Norte Alemania, podrías tocar en dos teclados para tener diferentes sonoridades, en este caso en un órgano, cuando tocas en un teclado, tienes mitad de teclado a un sonoridad y mitad de otro teclado a otra sonoridad, entonces eso te permite ahorrarte otro teclado. Es una curiosidad de este órgano que es único en todo el panorama mundial. Oye, ¿cómo os formáis los organistas? ¿Qué formación tiene? Pues los organistas... Porque siempre os asociamos un poco al piano, ¿no? Pero no sé si tiene que ver... En principio muchos organistas nacen del piano, estudian piano como formación, también porque no hay formación elemental de órgano en los conservatorios, que es algo que lastra a la hora de estudiar órgano. Entonces mucha gente parte del piano y una vez que estudia el piano en el conservatorio, pues se interesa por el mundo del órgano y nace por allí. Yo, por ejemplo, yo estudié desde los 10 años, empecé en el mundo del órgano, yo nunca toco el piano, entonces puede ser que yo soy un poco la excepción en ese caso, pero siempre es tocar un poco de tecla, antes solo el piano, más popular, y luego enfocarse al órgano. ¿Pero tienen similitudes? O sea, ¿podrías, por ejemplo, tocar el piano? Tienen similitudes, pues al final que tienen teclas y al final es un poco la misma... Que se parecen, pero luego en la formación nada que ver. La formación no es nada parecida, o sea, de forma básica que tienen teclas y que puedes tocar un poco las mismas teclas, pero luego al final son dos mundos completamente diferentes. Bueno, qué curioso, pues aprendid un poquito en estos minutos sobre este instrumento, desde luego que solo con escucharlo ya sabemos que es un órgano. Oye, habladnos del concierto de este domingo y sobre todo del proyecto que tenéis vosotros junto con otro compañero que no ha podido estar aquí, Trío Picorgán. Pues sí, tenemos concierto este domingo a la 1 y 4 en el Santuario de Fuentisla, aquí en Segovia, y nada, somos un grupo de tres estudiantes del Consejo Autorario Superior de Castilla y León, Salamanca, y nada, pues el proyecto surge por la amistad que tenemos, Diego, que es el otro participante que falta, y Dani y yo. Y nada, pues comenzamos a hacer música de cámara como asignatura del Consejo Autorario y tocando nos dimos cuenta que pues era un repertorio que igual lo podemos brindar a la gente de fuera porque es algo muy interesante y muy rico, ¿no? Así que pues empezamos a hacerlo un poco más profesional, por decirlo así, dándolo a conocer por redes sociales, promocionando conciertos, y bueno, pues en ese camino estamos de crecimiento, ¿no?, tanto musical como, pues bueno, como grupo, y esperemos que poco a poco pues consigamos más conciertos y que se nos conozca más. Sí, bueno, os van a poder conocer, como decíamos, este domingo en el Santuario de la Fuentisla, un lugar también maravilloso con ese órgano que podemos escuchar, ver y escuchar, además a la 1 y 4 no se lo pueden perder. Contándonos un poquito más cómo es la música barroca o qué es lo que os llamó la atención, ¿no?, decías antes Miguel, bueno, vimos que la gente tenía que conocerlo, ¿no?, o por lo menos interesarse un poquito más. Sí, quizás igual por el instrumento, o sea, es algo muy común ver un órgano con cantantes o orquesta de cuerda barroca con, no sé, fagotes o otros instrumentos de madera. Y en el ámbito de trompeta yo creo que está algo más en desuso y era algo más novedoso, yo creo. También nos ha servido mucho a mi compañero Diego y a mí el poder aprender esta música a fondo, también gracias a Daniel, que es más especialista en ese repertorio. Sí, sobre todo es una música que está a lo mejor menos, no en desuso, ni mucho menos, pero a lo mejor en los conservatorios o estamos más acostumbrados a bandas sonoras, que utilizan más orquesta sinfónica, música más romántica, pero es una música que es, sobre todo, lo que le caracteriza por su brillantez, por su, muchas veces, su ligereza, pero también es un mundo de contrastes, como se llama el chiaroscuro, el claroscuro italiano, que es de lo más brillante a lo más dramático que te puedes imaginar. Entonces es una música que reúne todo lo que puedas pensar, es una música que, sobre todo eso, en el caso de hacerlo con trompeta y órgano, lo que hacemos en el trío es que normalmente solo son conciertos para trompeta y orquesta, o voz y orquesta, entonces yo reduzco la orquesta al teclado y ellos se encargan de las voces solistas o las voces más líricas, de esta manera, pues también los llevamos una música que se necesitaría a lo mejor 15 personas, o sea, a lo mejor con tres, además con otro color, otra sonoridad, pues es más accesible a la gente. O sea, que hacéis un proyecto único. Sí. Algo que podemos decir que solo vosotros hacéis, ¿no? Bueno. El adaptar esto a tres personas. Vamos a decirlo un poco por ahí. Bueno, bueno. Contadnos un poco el repertorio, ¿qué es lo que va a poder escuchar la gente en el concierto de ese domingo? Pues básicamente son casi todo adaptaciones de, ya sea lírico, como de otros instrumentos para trompetas, como puede ser corales de Bach, el Stabater de Pergolesi, que es para cantante, y también obras originales para dos trompetas. Y bueno, eso sí, todas son arregladas para órgano, porque el resto son para orquesta de cuerdas. Entonces, pues la labor que hace Daniele es costosa. Sí, sobre todo eso. Trabajamos un estilo que es, principalmente es un estilo barroco italiano, del siglo XVII, XVIII, muy llamativo, es muy vivo, gusta mucho a la gente porque es muy ameno, es muy divertido de tocar y muy divertido de escuchar. Entonces, pues trabajamos desde compositores como Vivaldi, como podemos irnos un poquito a la zona más germánica, como a Bach, o incluso a Inglaterra, como Händel. Y luego, pues sobre todo, también a la hora de aprovechar órganos ibéricos, pues también, cómo no, y dando nombre a la asociación, pues trabajando compositores como solo al órgano, como Correa Araujo, ciertos compositores que son de verdadero interés y que a lo mejor fuera del mundo del órgano no se escuchan tanto, pero son verdaderas joyas. Bueno, qué interesante. Pues nos volvemos a invitar desde aquí al concierto de este domingo en el Santuario de la Fuente Isla, luna y cuarto, no se lo pueden perder. Pero si no pueden ir, pues por cualquier circunstancia, os pueden volver a escuchar porque tenéis más cizas. Sí, sí, tocamos también el sábado, el día de antes, en el Santuario de Fuentesauco. Fuentesauco de Fuente Isla, un concierto benéfico también para apoyar la restauración del órgano. Se iba a decir que tienen un órgano también maravilloso que quieren restaurar y están con una campaña de microemocionaje. Exactamente. Al final sí, también un poco unido de la mano de la asociación de querer dar a conocer el órgano, restaurar instrumentos para que no se pierdan, que al final es lo que comento al principio de la entrevista, patrimonio importantísimo que no se debe perder. Oye, ¿cómo es el órgano de Fuentesauco? ¿Le habéis visto? Pues yo aún no he tenido la oportunidad de verlo. Nosotros sí que hemos estado por allí y es verdad que tienen un órgano maravilloso que quieren restaurar, que llevan mucho tiempo además detrás de poder recaudar fondos para ello, porque no es fácil, me imagino, ¿no? No, no es fácil ni... Y mantenimiento y... Exactamente, mucho. Al final como es un instrumento tan complejo, tubería, madera, mecánica, son muchas partes que son muchas veces pequeñas piezas, cajas herméticas que ya se han perdido, es sobre todo una máquina muy compleja con muchos detalles que al final es muy costoso, no olvidemos que muchos de estos instrumentos tienen 300 años mínimo. Madre mía, sí, sí. Contadnos cómo es el concierto de mañana, que es lo que va a poder escuchar la gente y sobre todo si les decimos también la hora, es Fuentesauco de Fuentidueña, si se quieren acercar. Pues lo que he comentado antes, hay dos obras que son originales para trompeta, que es una de Petronio Franceschini y otra de Vivaldi, y luego pues adaptaciones corales, como son los corales de Bach, para dos trompetas y orrano también, y también el Stabat, que es el Stabat Mater de Pergolesi, que es también para soprano, contralto y orquesta de cuantar. Sí, en este caso este concierto se caracteriza por tener, abriendo y cerrando conciertos brillantes, imponentes de orquesta y trompeta, y luego tenemos en medio partes líricas, como pueden ser adaptaciones de los corales de Bach, más melancólicas, más reflexivas, y luego pues yo por ejemplo también se toca órganos solo por ciertas piezas de teclado importantes, como pueden ser obras de Frescobaldi o de Spelling, son compositores muy importantes en el repertorio, entonces, lo que he comentado antes, es un repertorio que te permite hacer el chiaroscuro italiano, los contrastes propios de este estilo. ¿A qué hora es el concierto de mañana? Es a las 7 de la tarde. Bueno, pues tienen dos citas en esta ocasión, el sábado y el domingo. Luego, chicos, os vais fuera de Sagovia, os quedáis por aquí. Sí, bueno, por ejemplo el domingo por la tarde, tenemos otro concierto en Valladolid, en Rodilana, en el pueblo de Rodilana, y sí, tenemos más citas, hemos tenido hace poco también en la catedral de Salamanca, en el santuario de Valladolid, ahora también tenemos, si no me equivoco, en Illescas, en el pueblo de mi compañero, tenemos que ver por allí un concierto en septiembre. Entonces, ahora estamos intentando moverlo, sobre todo en verano, que tenemos más tiempo, y dar a conocer esta música, que es preciosa. Salen cosas, ¿no? Ahora decíamos que después de todo esto que hemos pasado, hay ganas de volver a disfrutar de la cultura, de los conciertos, de reencontrarnos también con aquellos que se suben al escenario, como vosotros. Exactamente, y sobre todo es eso, darle las gracias a los ayuntamientos, y a sus acciones como Correa, como el cardano Jaquí de Segovia, que nos da la oportunidad de dar este concierto, pero también no olvidar que al final todas estas cuestiones culturales sin un cierto de financiación por parte de los ayuntamientos, porque en el caso de Correa, mucho de la financiación es de socios, por ejemplo, yo soy socio, Miguel también se va a hacer socio dentro de poco, entonces es importante que estos conciertos que son tan bonitos, pero que a la vez necesitan ayuda económica, para que se parecien. Y luego ustedes, faltan ustedes que vayan y disfruten de ello. Exactamente, el público es muy importante. Por supuesto, pues les invitamos, tanto el sábado en Fentesauco de Fuente y Dueña, como el domingo en el Santuario de la Fuente Isla, a escuchar esa música de órgano preciosa que les va a ofrecer el trío Picorgan. Chicos, muchísimas gracias. A ti, a ti. Y mucha suerte. Nos vamos a publicidad, seguimos en cinco minutos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Continuamos. Hoy arranca la programación de verano en la Villa de Cuellar. Se va a extender hasta el mes de septiembre, así que tenemos todo un verano de actividades por delante. No os lo cuenta Maite Sánchez, ella es concejala de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Cuellar. Maite, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, Maite. Deseando conocer todas las actividades que tenéis en la Villa de Cuellar, que no son pocas. Habéis arrancado el verano y por todo lo alto. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos porque este año renacen otra vez las asociaciones, así que hemos tenido que colaborar mucho con ellas para que los eventos no se pisaran, pero nos alegramos mucho de que hayan vuelto y se hayan reactivado con más ilusión que nunca. Y además, bueno, pues vamos a empezar precisamente con Festeamos, que comienza con dos espectáculos alucinantes que tenéis la oportunidad de ver en Cuellar, además por un precio mínimo, porque estos espectáculos son bastantes caros fuera de aquí. Esta misma noche tendremos al trío Caracol y mañana mismo viene aquí el funeral, una obra de teatro divertidísima en el castillo de Cuellar. Además, de nuevo podremos volver a utilizar el patio de armas, cosa que nos agrada muchísimo porque teníamos muchas ganas de volver a usarlo, sobre todo para cosas como las que tenemos, como los conciertos de música clásica que vamos a tener, los conciertos de la banda de música que de nuevo volverán al castillo. Bueno, y aparte, pues otras cuestiones muy interesantes que saldrán del castillo para movilizar a la gente por Cuellar, por ejemplo, las veladas del Mudéjar o de nuevo las noches del Mudéjar o de nuevo las veladas de San Francisco. Ya sabéis que las veladas de San Francisco se llevan a cabo en San Francisco, en el convento de San Francisco. Este año tendremos la oportunidad de disfrutar de conciertos de Rimbablus, de jazz, de soul, ya podéis adquirir las entradas y además con la novedad de que los menores de 30 años con el bono joven, con el carnet joven, pueden adquirir las entradas por un precio irrisorio. Así que consultad nuestra programación en redes porque seguramente os vaya a motivar muchísimo. Y además tenemos, como os decía, las veladas del Mudéjar, en espacios del Mudéjar patrimoniales de Cuellar que son interesantísimos y muy bonitos donde disfrutar de una buena música de tres culturas. También tendremos conciertos más baratos para los menores de 30 años, de 14 a 30 años, para que la gente más joven se pueda animar a vernos. Y con la especialidad de este año de que hemos programado también eventos para niños para que inicien en la música de una forma más temprana y van a costar, son eventos para que os cuestan tan solo dos euros para las familias. Vamos a hacer una obra de teatro en la Iglesia de San Martín que se llama Las aventuras de Martín para niños y luego también en San Francisco relacionadas con las veladas del Mudéjar tendremos a la chica Charcos que trae la mejor música rock de Tarantino pero pensada para los más pequeños, para los niños. Así que yo creo que no os lo podéis perder porque vais a disfrutar muchísimo de Cuellar y de su variada programación. Así es. Ya se lo había dicho yo, ¿verdad? Que volvíais con ganas, Maite. Después de este tiempo, además de parón, que gusta volver a disfrutar y que la gente disfrute también de todas las actividades que habéis preparado. Que decíamos antes, Maite, que teníamos para todos los gustos y además que hay actividades muy diversas porque tenemos, como decías, teatro, tenemos música, tenemos monólogos, es decir, humor, que hace falta también en estos tiempos. Bueno, visitas teatralizadas. Es que la Villa de Cuellar da para un montón de cosas. Pues la verdad es que estamos muy contentos porque además, bueno, vamos a tener grupos que son grupazos. Mirad, el próximo fin de semana mismo, el día 10, viene a Cuellar, a la Villa de Cuellar, el trío Negroni, ganadores de tres premios Grammy que han tocado con Bebo y Chucho Valdés. Bueno, y por tan solo 10 euros, quiero decir. Los Ugandestik estarán también en Cuellar, en San Francisco, haciendo una de las danzas africanas más alucinantes del mundo. Quiero que lo veáis porque además tiene fines solidarios y disfrutar de la danza en un sitio tan bonito como San Francisco o más tarde en septiembre, como el Castillo de Cuellar, donde vamos a tener muchísima actividad, pues yo creo que va a ser alucinante. Solo por el lugar donde vamos a poder disfrutar de estos eventos ya merece la pena venir a Cuellar. Exacto, exacto. Bueno, hemos repasado un poquito lo que sería, Maite, el mes de julio, pero es que en el mes de agosto, que además es un mes importante para Cuellar porque celebra sus fiestas grandes, también tenéis muchísimas actividades, además de dos, podemos decir, buques insignia, que es la Feria Medieval y luego, por supuesto, las fiestas de la Villa. Claro que sí, porque además, bueno, pues ya sabéis que agosto la actividad no para en Cuellar y sobre todo nos preparamos ya los Cuellaranos con mucha ilusión y con muchas ganas para que lleguen ya estos últimos eventos del mes, que son, como dices, la Feria Medieval y las fiestas de interés turístico internacional de Cuellar, de los encierros y de la Virgen del Rosario. Estamos esperándolas todos los Cuellaranos con muchísimas ganas. Ya sabéis que los Cuellaranos somos como los romanos con las calendas griegas. Nosotros contamos el año a partir de los toros, ¿no? Y estamos deseando recibir con mucha ilusión y con muchas ganas a todos aquellos que quieran acercarse a descubrirlas y no las han visto ya. De todas formas, si me das la oportunidad, me gustaría recordar algunas cositas. Bueno, aparte de esto, vamos a tener, como decía, rutas teatralizadas por la villa, que por tan solo 10 euros podéis pasar un día alucinante en Cuellar, porque podéis ver las visitas teatralizadas, tanto las que se hacen por la villa de Cuellar como las que se hacen después de la villa, después en el propio castillo de Cuellar. Por tan solo 10 euros vais a poder disfrutar de Cuervos y después del espectáculo de los Nadies. Así que, bueno, otra oportunidad más para venir a Cuellar y para quedarse un fin de semana aquí. Y además, bueno, recordaros que el cine también vuelve a la Plaza de Toros de Cuellar, el cine de verano, los dos primeros miércoles del mes de julio y los dos primeros miércoles del mes de agosto. Así que, bueno. Hay muchas cosas para hacer, como decíamos, Maite, que no nos vamos a aburrir, desde luego, en Cuellar. Además, tenemos la agenda deportiva. Hay también deporte, hay cositas para hacer para los que les gustan más estos planes más deportivos, los que se ponen en forma. Bueno, sí, muy interesante toda la agenda deportiva que ha preparado mi compañera de deportes. La agenda cultural del verano, además, se puede complementar muy bien con un bubial que está ya preparada para recibirnos a todos. Y no solo eso, sino que, además, todos aquellos que quieran venir a hacer deporte también pueden hacerlo por la naturaleza, con las rutas por la naturaleza que hemos presentado y cuyos dibujos han sido diseñados por José María Yagüe, que precisamente hoy inaugura su exposición en Cuellar. De verdad, si os gusta la naturaleza, si os gusta todo lo que la naturaleza de Segovia puede ofrecer, y en concreto de Cuellar, que estamos rodeados por un mar de pinares alucinante y por el espadañal, que merece muchísimo la pena, pues tenéis que conseguir el folleto que hemos realizado. Lo tenéis en la oficina de turismo, lo podéis descargar en redes sociales y, sobre todo, tenéis que venir a ver esta preciosa exposición que tenemos en la sala de Tenerías. Se puede visitar, como decías, Maite, a partir de hoy mismo, así que no tienen por qué esperar. Además, esto sí que hay que esperar un poquito, pero bueno, es muy poquito, muy poquito. 9 de julio se inaugura el ciclo con el Patrimonio Puntualmente, una nueva edición, además, con el historiador Juan Carlos Llorente. Bueno, como siempre, muy agradecidos de lo que nos aporta este historiador, porque nos enseña cómo es nuestro pueblo. Para nosotros es un orgullo tener un pueblo tan bonito como este. Para todos aquellos que quieran acercarse de fuera, también son interesantes monográficos. Igual que algunos museos tienen el hábito de hacer las piezas del mes, la riqueza de Cuellar nos permite que nosotros hagamos, digamos, la pieza de la semana y que no sea una pieza, sino que sea un monumento entero. Entonces, bueno, pues tenemos la suerte de contar con un historiador como Juan Carlos, que nos lo va a contar fenomenal y por tan solo dos euros. Además, la inversión que realizamos luego se utiliza para las restauraciones en la villa. O sea que, bueno, pues nos viene muy bien. Y vamos a poder disfrutar este año de la Iglesia de la Cuesta, que se acaba de restaurar. Luego, al fin de semana siguiente, el siguiente sábado, podremos disfrutar de la Iglesia de El Salvador. Luego del convento de las Claras, después del convento de la Concepción y finalmente volveremos de nuevo a la Cuesta. Porque la Iglesia de la Cuesta tiene tantísimo que ofrecer que merece la pena que lo veamos no un día, sino dos, y que hagamos dos monográficos sobre ella. O sea que, bueno, yo creo que la verdad es que todos aquellos que quieran conocer un poco, de una forma más especializada, los edificios de Cuellar y sobre todo este año, especialmente la zona más conventual, bueno, pues acercaros y disfrutad y reservad en la Oficina de Turismo de Cuellar, porque de verdad que se suelen llenar los grupos y necesitamos que haya una previa reserva, porque si no eso se desborda. Fíjate, Maite, precisamente te iba a preguntar, para contárselo a la gente que está en casa, ¿cómo se reservan las plazas para este ciclo? ¿Dónde se reservan las plazas? Pues mirad, en la Oficina de Turismo de Cuellar, solo tenéis que llamar al número de teléfono de la oficina, y bueno, pues ellas ya, las chicas, muy amablemente reservarán las entradas. Las reservas se hace en la Oficina de Turismo, el pago de las entradas se hace ese mismo día en la puerta del monumento, del monumento que vayamos a visitar. Por eso, os recomiendo que consultéis la programación que tenemos en la página web del Ayuntamiento de Cuellar, ya está colgada, también en nuestras redes sociales, y que sigáis nuestras redes, porque ahí os vamos a hablar de todas las novedades que va a ofrecer la Villa de Cuellar durante todo el verano. Así que, para los que os utilicen de forma habitual Instagram, Facebook, también apuntaros y seguidnos, porque hay muchas novedades que creemos que tendréis ganas de descubrir con nosotros durante todo este verano. Eso es, les recomendamos desde aquí desde luego que vean la programación porque hay muchísimas cosas para un público familiar, para ir en pareja, para ir solo, también si queremos disfrutar de la cultura, del patrimonio y del entorno de la Villa de Cuellar que nos ofrece desde luego este lugar maravilloso. Muchísimas gracias, Maite, por haber estado con nosotros y bueno, queda todo un verano por delante para disfrutar y deseando que lleguen de nuevo esos encierros más antiguos de nuestro país, los encierros de Cuellar. Eso, eso, coged fuerza, chicos, porque nos van a esperar en unas fiestas espectaculares. Desde luego que sí. Y mientras, a disfrutar, que nos queda mucho verano por delante. Gracias, Maite. Un saludo. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros continuamos, lo hacemos después de un anuncio. He pensado hacer contigo todo lo que no he podido Dar la vuelta a los recuerdos que no vuelvan a ser sueños Valorar más lo cercano Lo demás ya es el pasado Darle puerta a la distancia sin perdernos la nostalgia Hoy te propongo un plan La posibilidad De coleccionar momentos Que no puedas olvidar No ir y caminar Sentir saborear No te puedes negar Ven a bailar Conmigo a ese lugar Donde todo lo que vivas No te pueda gustar Vas a brindar No, no va a parar Mientras te muestro Un paraíso tan particular Porque tenerte al lado Es un regalo Para poderte disfrutar Porque tenerte al lado Es un regalo Para poderte disfrutar Bueno, seguimos Seguro que en más de una ocasión se han encontrado una piedra en sus paseos por el campo que por su forma su brillo su textura les ha parecido atractiva incluso les ha parecido que se podían llevar un recuerdo de ese momento Pues bien Hoy les presentamos Ángeles Un artista de coca experto en la esencia en lo que estábamos comentando de esas piedras que nos encontramos por el camino Alberto Guerrero ha estado en su taller Recorrer la provincia a través de las iniciativas de los segovianos nos lleva a conocer y a presentarles a ustedes gente realmente muy interesante Es el caso de Ángel vecino de coca jubilado y artista que no artista jubilado aún le queda mucho que pintar Sí, pintar a eso se dedica pero su pintura se diferencia por el soporte utilizado nada de lienzos solo piedras Hacia el año 2011 más o menos yo soy de la asociación de amigos del camino de Santiago de Segovia les mando un saludo y entonces empezamos a hacer caminos por toda España el camino de la lana el camino del CID el camino de Madrid y por supuesto el camino de Santiago el oficial y ahí pues fui recogiendo según iba por el camino las piedras me llamaban la atención de que vamos viéndolas y las vamos pisando pero no nos fijamos en ellas que tienen algo tienen una naturaleza un poco muy muy suya y bueno vamos a coger estas piedras y poder poner algún dato entonces empecé con un bolígrafo blanco en negro a pintar un poco las piedras y dáselas a los caminantes que estábamos los que íbamos todos allí oye que bien que has puesto pues mira el camino de Santiago a la fecha y esto y fue un poco inspirando un poco de inspiración en hacer todo aquello la gente lo que quiere es tener las piedras y yo notaba que mucha gente se llevaba piedras y la cogía y luego la ponía ahí en su casa y dice bueno yo pasé tal año el camino lo de por allí entonces yo quería es eso que vieron que la piedra que tenerla en la mano no se produce algo entonces si tienes un dibujo de colorines pues la gente le encanta más sin perder aquella tonalidad que tiene de naturaleza de todo quise plasmar una nueva idea en color es como cuando antes había televisiones blanco o negro y ahora va a ser en color entonces digo voy a ver si en color tiene que quedar precioso pero sin quitar mérito a la piedra la piedra es un mineral y tiene su propiedad es una naturaleza entonces pintar algo que dejara ver la piedra la naturaleza pero a la vez transmitiera algo piedras de diferentes tamaños algunas de ellas por dimensiones y formas se nos antoja a simple vista que requieren mucho pulso y mucho gusto y destreza por los detalles yo de siempre he tenido una caligrafía y la caligrafía se me daba por escribir sobres si el funcionario de correos y entonces escribía muchas misivas muchas cosas con letra gótica letra de todo y entonces eso lo fui plasmando también luego en las piedras también habré pintado unas dos mil más de dos mil quinientas dos mil seiscientas uso bolígrafos de tinta por dentro que no tiene ningún componente entonces es lo que con una mesa una silla y una piedra y los bolígrafos monto el el espectáculo en cualquier sitio o monto al taller en cualquier sitio cuando vais con la con los caminos de Santiago compañero Ángel no te hemos visto agachar coger piedras digo pues sí que vas a coger piedras claro tranquilo pero es que primero hay que saber no todas valen simplemente yo no quiero despreciar una piedra no he estropeado nunca una piedra que digas que estás pintando las estropeadas y tienes que tirar es que nunca yo siempre quiero coger aquellas que voy a usarlas para darla a una posición en la mesa o en algún sitio o que se pueda coger con la mano no todas valen simplemente voy cogiéndolas aquellas que exactamente se adecúan a la posición que voy a darla y al cuadro que voy a enfocar o por el soporte poner la pintura que voy a ocupar los primeros motivos que ahora el propio Ángel considera sencillos después de todo lo que ha evolucionado su obra le sirvieron para avanzar en la técnica de pintura y también en el respeto por la piedra a utilizar era una especie de piedra de mariquitas lo llamaba la mariquita peregrina pero era una tonalidad luego te lo voy a enseñar es que tapabas toda la piedra pintabas toda la piedra entonces a mí me producía como si ahogaras la piedra la piedra tiene que tener su belleza que la tienen cada uno en su estilo entonces era todo cubierto y pintabas una mariquita que a la gente le gustaba claro porque la molisito uy la mariquita como en todo artista hubo una evolución con importantes referencias artísticas quise adoptarlo un poco usando ya las piedras y usando un poco aquellos cuadros tan importantes que hay en otros grandes pintores como Picasso Dalí entonces plasmarlo un poco en algunas piedras en algunas piedras de una forma que ocupiera todo porque es muy difícil con un bolígrafo hacer una menina o hacer un cuadro es imposible entonces yo me piqué un poco para ver cómo quedaba pero luego ya me di cuenta que me gusta más derivar unas posiciones artísticas que ellos tengan entonces encuentro últimamente estoy haciendo unos cuadros un poco digamos del arte cubista con líneas trazos y todo que quedan muy bien en las piedras entonces Ángel no ha podido resistirse a mostrar públicamente su obra la última exposición que tuvimos fue aquí en mi pueblo en Coca un agradecimiento a la asociación de los azafranales con su directora Enar y que me ofrecieron junto con el ayuntamiento de Coca hacer una exposición en el edificio de los jubilados estuvimos exponiendo en el en el en el edificio de ayuntamiento dos exposiciones juntas la hice con Esmeralda Pascual que es pintora artista de aquí de Coca y ella puso unos cuadros yo puse las piedras estuvo bastante bien una exposición muy amena porque la gente no solo va a haber piedras termina de piedras y levanta la mirada y en las paredes estaban todos los cuadros muy bonitos por cierto de esta artista de Coca entonces conjugamos aquello y estaba bien Hemos decidido cerrar este repaso por la obra de Ángel de este pintor de piedras con su reflexión sobre la esencia de estos minerales sin duda él ha aprendido a tener otra mirada a los caminos donde las encuentra Aquellas piedras del camino de Santiago tienen algo especial porque es que están pisadas por miles y miles y durante siglos han sido pisadas por mucha gente y sin embargo están ahí y nos han visto pasar es una cosa que siempre voy claro hay otros caminos que ya terminan en cemento y todo pero aquel camino todo en la Galicia profunda cuando empiezan a subir esas cuestas para arriba que caen las lascas esas lascas hasta los romanos los han pisado bueno pues ya estamos de vuelta y seguimos continúa la programación del festival Folk Segovia ayer lo hizo con su tradicional pasacalles por la ciudad que contó además con una sorpresa final y vaya sorpresa la actuación del nuevo mester de juglaría arranca la 38ª edición de Folk Segovia en la ciudad estamos precisamente con la directora con Cristina Ortiz ¿qué tal? muy buenas tardes hola buenas tardes Natalia ¿qué tal? explícanos un poquito qué es Folk Segovia para Segovia lo tenemos todos ya muy metidos en la sangre para Castilla y León ¿cómo les podemos decir qué es Folk Segovia? bueno pues hola a todos Folk Segovia es un festival que celebra este año su 38ª edición es un festival de música tradicional de folclore que se lleva celebrando como he dicho 38 años en la ciudad y que acoge a grupos no solo de Segovia por supuesto de toda España y comenzamos bueno anoche tuvimos tantas jugueiras para abrir y ahora tenemos una inauguración tenemos en esta edición que dura hasta el domingo grupos de muchas partes de la península ¿en estos momentos un pasacalles que ha parado ahí? sí es la escuela de Dulzainas de Segovia la escuela municipal que sale con sus dulzaineros a abrir un poquito la sonoridad de la dulzaina y por supuesto es la llave un poco del festival ellos son bueno ahora no sé si vendrán o no tocarán y los escucharemos vamos a acercarnos nosotros y así salen también todos ellos para que nos crean que esto es un pasacalles de Folsegovia yo decía que uno de los puntos más importantes de este festival son los conciertos nocturnos ¿qué cartel tenemos para estos próximos días? porque será hasta este domingo ¿cuándo dura esta edición? exactamente bueno pues hoy tenemos ahora la escuela de Dulzainas por aquí vamos a tener en la inauguración a nuevo mestre de jubilaría tocando un par de canciones es un poco pues poner la guinda a esta inauguración tendremos a Taona los vallisoletanos en San Martín y después pues mañana tenemos a a Vivuela que viene en nombre de Andaraje Andaraje es un grupo de Jaén que lleva 50 años a los que homenajeábamos pero por desgracia pues el COVID ha hecho ha impedido que estén con nosotros pero va a venir a Vivuela un grupo de Toledo y por la noche mañana tenemos a Chisco Feijo en San Lorenzo y bueno el sábado mira ya empiezan ya empiezan no nos creían no nos creían pero ahí está el pasacalles ahí estamos aquí estamos con las Jotas y con esta escuela de Zaina que nos lleva acompañando también muchos años en el festival como decía el sábado tenemos también pasacalles con grupos de diferentes partes tenemos pasacalles de grupos de Guadalajara de Salamanca de ay con tantas de Albacete también entonces bueno la verdad es un programa que se han citado hoy aquí un programa muy completo por la noche tenemos a Marala que es un trío de Barcelona que van a actuar en la plaza de San Martín a 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 muy importante destacar que han venido han llegado hoy desde Cuba es el septentor santiaguero y bueno pues tocan el sábado por la noche aquí en Segovia y bueno pues el domingo cerramos también con otro concierto de un gran músico que es Juan José Robles en Munciano y bueno después de todos los conciertos tenemos talleres inauguración de exposiciones con Segovia con Segovia no solamente son conciertos también hay talleres hay exposiciones que no se puede perder la gente exactamente yo invito a todo el mundo de Castilla y León y de donde sea que vengan a Segovia estos días si les gusta la música tradicional porque tenemos exposiciones talleres conciertos pasacalles y un ambientado en la ciudad ¿por qué es tan especial esta música? ¿por qué tiene una vida de 38 años este festival? ¿qué se dice pronto? pues mira creo que Segovia es una ciudad en la que la música tradicional tiene afortunadamente mucho arraigo no solo por los grupos que han llevado la música tradicional fuera no solo por el nuevo mestre de jugularía que nos representa y lleva 53 años sino porque el sonido de la Dulcaina es como el paisaje sonora de nuestra ciudad y como podéis comprobar aquí hay hasta niños muy pequeños hay mucha cantera en Segovia mucha afición y la Dulcaina como veis congrega mucha gente y cada vez que suena pues es como la seña de identidad de nuestra ciudad bueno pues para el Ayuntamiento de Segovia es un placer colaborar como un año más en este importante festival del folclore tradicional son casi ya 40 años casi nacimos nosotras con este festival y bueno al final es homenajear estas raíces este patrimonio inmaterial que es identidad de nuestra ciudad y de nuestra provincia y agradecer un poco la colaboración a todos estos colaboradores y entidades que van a participar durante estos cuatro intensos días en nuestra ciudad hoy mismo vamos a homenajear a estas raíces culturales de nuestra tierra y daros la enhorabuena animar a participar a todos los segovianos y segovianas que ayer ya dábamos el pistoletazo de salida con la participación de tal sugueiras en el cierre de fiestas de la ciudad de Segovia y bueno empezar ya con lo que continúa de la programación de Folsegovia que como ya digo es un lujo tenerla en nuestra ciudad como referente sobre todo a nivel tanto regional como nacional durante la inauguración oficial se quiso rendir homenaje a tres festivales nacionales de música folk que han conseguido arraigar las raíces de esta música el primero de ellos el día del gaitero de la guardia estuve en la guardia y me nombraron gaitero mayor por la edad por las canas y porque Paco Maroto me dijo para que me animara a ir que había estado Gapito Marazuela y como le he conocido y le he oído cantar pues empecé un año y seguí y al otro año me volvieron a llamar y ese acogimiento esa hospitalidad que nos dieron pues sirvió para que ya formara parte llevo dos años y espero que dos años sin ir y espero que el próximo pues me llamen también y si no voy aunque sea a gastos pagados y nada más que sí ahora es que no he traído la chuleta el día del gaitero el día del gaitero vamos todos salimos a primera hora de la mañana la guardia es un pueblo pequeñito medieval con una cantidad de gente predispuesta para la armonía la gastronomía el folclore y todo y he hecho muchos amigos me han considerado y que mayor orgullo para un segoviano que que va que hace patria y que viene también contento y con las alforjas llenas y en este caso también muchas gracias en nombre del día del gaitero que si se le llevaré a lo mejor este año o al otro o cuando vaya también por allí también al día del gaitero de Burgos para nosotros para la familia Contreras pues fue un orgullo y una felicidad el poder compartir con todos la don Saina que es lo que siempre nos ha gustado yo bueno pues eso hago actores de presencia y les llevaré el cuadro y la distinción y bueno pues muchas gracias también gracias a José Goy gracias al ayuntamiento por seguir apoyando a la Dulzaina que es nuestra diseña de identidad el tercer reconocimiento iría para el certamen de Dulzain y Tamboril José María Canfrán de Sigüenza por su labor desde 1988 pues en el año 88 organizó un festival después de haber venido de Burgos del día del dulzainero en homenaje al padre de Mariano Contreras de Félix y entonces la idea fue llevar a unos dulzaineros de Segovia ahí estaba Pablo Zamarrón vinieron unos de Burgos también Miguel Alonso y organizaron un pequeño festival se llama festival y entonces pues aquello fue un éxito se siguió el año siguiente al año siguiente y ya llevamos eso 35 años exactamente también decir que este certamen siempre está dentro de la festividad de San Vicente que es nuestro patrón en Sigüenza San Vicente Mártir el 22 de enero y es ese día el que se hace el certamen caiga como caiga es igual entonces bueno en el año 2024 celebraremos el noveno centenario de la reconquista de la ciudad de Sigüenza en el cual todos nuestros actos y todas nuestras cosas que hacemos por el folclore y dentro de la cofradía de San Vicente que es la que también apoya esta fiesta pero sin duda uno de los homenajes más emotivos fue al nuevo mestre de juglaría por sus más de 50 años de los bolinos de abajo de los homenajes de los homenajes Vigmat Tabanera tu centro de bricolaje y construcción en Segovia sin ir más lejos ahora encuéntralo todo siempre con la mejor relación calidad precio Vigmat Tabanera en el polígono de Ontoria Bueno pues el festival musical de Segovia el Museo que inicia su programación en el mes de julio y las entradas ya están a la venta ¡Gracias! 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 Confía tu vehículo a Euromaster La Unión profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo reparación revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños cuidamos de tu moto camión tractor coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro Euromaster La Unión en el polígono de Valverde y en Soldado Español Segovia Bueno pues llegó la hora de la despedida hoy nos vamos de nuevo con un viaje por la Segovia Callada la Segovia más desconocida del libro de Esther Maganto y Enrique del Barrio que les ofrece la Diputación Provincial y que pasen un feliz fin de semana gracias por acompañarnos y les veo el lunes adiós y la Segovia Callada Gracias por ver el video.